Pero con mi dinero, yo también he cumplido con mis obligaciones. Porque te lo devuelvan entonces. Los que se van para el norte piensan que aquí tienen a su pendeja. Tal vez a ti, tú te aportes. Era para comer. Yo digo que la Chabela se regrese con el Esteban. Pues al fin y al cabo son marido y mujer. Pues que comience y cuide a los niños. Mira Chabela, no te portaste bien. No te quedaste para cuidar la casa. No para hacer tus chingaderas. Viste que tu marido se fue a trabajar y tú de calenturiana te buscaste a otro. ¿Y tú qué? Vamos a decir nada cabrón. Me metiste con mi mujer. Chabela estaba sola. No, no, no. No, no.